La noche del 26 de diciembre, recién, aún compartía los caramelos y los regalos con mis dos hijos en casa, José Emiliano de seis años y Martín de año y medio con mi esposa y un sonido metálico impresionante a las 11 de la noche. Provocó un temblor en mi familia, del cual no nos podemos recuperar. Un pelotón de 12 hombres de policía de élite enmascarados, encapuchados, con ametralladoras y fusiles de asalto, se llama Grupo de Intervención y Rescate, que sólo se usa para casos extremos de rescate, de secuestro o de lucha antisubversiva, subió al cuarto piso de un departamento de clase media-baja. Yo soy periodista y asesor parlamentario y violentamente acabaron con la paz de Navidad de mi familia. Llegaban con ellos más de una decena de agentes fiscales y agentes de la Secretaría de Inteligencia bajo orden del presidente Rafael Correa, como él al día siguiente lo reconoció públicamente, que él dio la orden de allanar mi vivienda, así como la vivienda del asambleísta Cleber Jiménez, del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena, para quien trabajo, y simultáneamente ordenó allanar la Asamblea Nacional, las oficinas de la Asamblea Nacional, en un acto sin precedentes en la historia de 40 años de democracia en Ecuador. Ni en los momentos más duros de la llamada derecha hemos sufrido esta brutalidad policiaca. Imagínense, imagínense ustedes con sus hijos, ustedes son madres y son padres, el momento tan violento de vivir. Ellos venían a buscar equipos de hackeo, porque el presidente me había acusado de que yo he intervenido en las cuentas, los correos electrónicos de la presidencia de la República, imagínense, yo, un pobre Julian Assange, Edward Snowden, viviendo en un barrio popular de Quito. Qué privilegio, revolvieron toda mi casa, mi niño de seis años estaba dormido en su camita y él nos contó después de tres horas de terror que se hizo el dormido al ver a hombres de negro que sólo mostraban los ojos. Luego lo cambiaron de la cama a otra cama para buscar bajo el colchón y no encontraron los equipos de hackeo. Es decir, dejé de ser Julian Assange. Se llevaron mi computadora, mi laptop con miles de documentos de corrupción del gobierno de Correa en el que hemos investigado y documentos que han servido de base para importantes investigaciones que he publicado en Revista Vanguardia, una de las mejores revistas de investigación de Ecuador y hoy en la revista Plan B en la cual trabajo. Quiero compartir este momento con ustedes y esto es lo que hemos revelado en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que estas voces se amplifiquen. Gracias por escucharme. Gracias.